El tema de la seguridad en torno al deporte está bajo la lupa por estos días, después de algunos incidentes que se generaron a nivel del fútbol local, donde, por ejemplo, el presidente del club Peñarol termina discutiendo y tirándole un golpe a un hincha que fue a increparlo después de un encuentro que Peñarol había perdido. Al otro día, Nacional termina empatando un partido que debía ganar y los hinchas fueron a buscar a los jugadores a la salida para, como se dicen comúnmente en el deporte o en el fútbol, apretarlos o decirles que tienen que tener otra actitud, lo que terminó generando un enfrentamiento con la seguridad de Nacional. Estamos dando la bienvenida hoy aquí en Poder Pensar al director nacional de deportes, Ernesto Irurrueta, para hablar justamente de este fenómeno de la violencia, de cómo hay que trabajarlo y quién tiene responsabilidades, porque parece, y ya que es el fútbol, bueno, podría tener por allí una cierta relación, por lo menos en imágenes, están pasando las pelotas algunas autoridades en cuanto a quién tiene que tomar la responsabilidad de la seguridad en el deporte. Se lo digo porque en estas horas ha salido el vicepresidente de la AUF a decir que el Ministerio del Interior tiene que tomar riendas en esto y el Ministerio del Interior dice que es un asunto de privados. ¿Cómo lo toman ustedes desde la dirección de deportes al tema? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En principio yo creo que el tema de la seguridad, el tema de la violencia en los espectáculos deportivos, en términos generales es un problema de todos. No es un problema exclusivo de algún sector de la sociedad, si bien hay algunos organismos, por supuesto, e instituciones que tienen mayor responsabilidad que otras, dependiendo también de qué ámbito estemos hablando cuando hablamos de la violencia o la seguridad en los espectáculos deportivos. En este caso del fútbol, por allí nos hemos enterado todos que los clubes han tomado la decisión en algunos casos de acercar a hinchas que supuestamente están dentro de esas barras bravas para darles un rol de tarea de seguridad y es más, pagándole por hacer ese rol. ¿Cómo surge esa idea? ¿Qué saben ustedes de lo que han trabajado justamente para frenar un poco, controlar la violencia en el deporte? ¿Cómo surge esa idea? Eso yo creo que viene muy bien la pregunta a aclarar. Esto es una, en todo caso, la relación con los hinchas es una relación propia de los clubes, de las instituciones deportivas, de la institución madre, en este caso que es la AUF, pero en el caso de los clubes, es una relación de los clubes con sus hinchas y la determinación de quién tiene que hacer las veces de referente de esa seguridad privada que las instituciones tienen que tener, es una determinación de las instituciones deportivas, no de ningún otro ámbito. Entonces, esto es responsabilidad exclusiva de los clubes. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Fue un buen paso? ¿Fue un mal paso? ¿Qué experiencia se ha tenido? ¿Con qué? Con que los propios hinchas sean encargados de controlar, por ejemplo, lo que pasa en la tribuna. A ver, yo creo que habría que delimitar primero las responsabilidades. Hay un ámbito de responsabilidad que es propio de las instituciones deportivas, es decir, de los organizadores de los espectáculos, como cuando alguien hace un baile y tiene un local bailable, lo que ocurre dentro de ese local es responsabilidad de los organizadores. En este caso hay una similitud en relación a que lo que ocurre dentro es responsabilidad también de los organizadores. ¿A quién se llama para otorgarle esa responsabilidad, transmitirle cuál es lo que esperamos que ocurra en los espectáculos deportivos? Es responsabilidad de las instituciones. Si son hinchas o no son hinchas, es una cuestión que debe determinar el propio club. Y, Lurgueta, pero eso me choca un poco con lo que pasó, por ejemplo, en un partido que se fue de las manos, como fue el de Peñarol y Vélez, que se le reclama allí al Ministerio del Interior por un mal operativo reconocido por el propio ministro Bonomi, dentro del estadio. Exacto. Por eso digo que hay ámbitos y ámbitos. Hay una cuota aparte de responsabilidad que le fue otorgada y le fue solicitada y es reclamada. Nosotros entendemos que es responsabilidad de las instituciones deportivas y que tienen que cumplirlo. Hay otro ámbito que es de la seguridad pública, que el Ministerio del Interior es el que tiene injerencia y que efectivamente, en algunos y muchos casos, ha funcionado muy bien y en algún caso no ha funcionado bien. El propio ministro Bonomi lo reconocía. Nosotros pensamos, hicimos en la reunión primera, posterior a ese partido de la Comisión de Prevención de la Violencia, hicimos un análisis de lo ocurrido y compartíamos todos que el operativo montado había fracasado. En todo caso, nosotros lo pudimos ver, lo pudimos observar, había un operativo cuidadosamente planificado que aparentemente no se ejecutó tal como estaba planificado. Y eso determinó en los hechos que hubieran los destrozos que hubieron, hubieran los enfrentamientos entre ambas hinchadas, como ocurrió desde la platea, desde la tribuna América a la tribuna, en este caso la siguiente, donde estaba Peñarol, los destrozos que hubo son absolutamente injustificables. Desde la Colombia es a la América y de la América a la Colombia. De la Colombia es a la América. ¿Cumple la tarea a pedido de los organizadores? Sí, claro que sí. Es a pedido, a solicitud. Es más, en los partidos normales, en los partidos del campeonato uruguayo, hay una contratación del servicio 222, que recordemos, por ley, este servicio 222, se está disminuyendo progresivamente, en el correr de este periodo de gobierno se va a disminuir, hasta prácticamente no eliminarlo totalmente, pero casi, con lo cual está planteado ya desde el inicio de este periodo de gobierno, cuando se aprobó la ley de rendición de, perdón, la ley de presupuesto, donde está planteado la eliminación del servicio 222, bueno, la necesidad de ir tomando los recaudos necesarios para ir cubriendo ese servicio. Bueno, se abre allí una interrogante acerca de quién debe cumplir el servicio de seguridad en los espectáculos deportivos. Pero sí está claro de que el servicio 222 se comenzó ya a eliminar progresivamente, con lo cual hay una parte importante de lo que se venía cubriendo hasta ahora que no se va a cubrir en la misma modalidad. Eso siempre hablamos dentro de los estadios, no fuera, puertas afuera se supone que el Ministerio del Interior allí tiene que controlar. No, es responsabilidad, el orden público en la calle es responsabilidad del Ministerio del Interior, por supuesto. Eso no ha sido, tampoco ha habido otra versión en relación a esto. De lo que se trata es de hablar de lo que ocurre dentro. Lo que ocurre fuera del espectáculo es responsabilidad, o sea, en la calle es responsabilidad de la policía, de quien tiene la misión de garantizar el orden público, sin duda. En esto creo que no hay dos versiones. ¿Qué opina usted de ese hecho que se conoció públicamente también, de que para determinados partidos de la selección uruguaya, los determinados barras o hinchas de los clubes grandes fueron a buscar entradas para esos partidos al Ministerio del Interior? Bien, aquí hubo una explicación ya dada por el Ministerio del Interior en relación a una intencionalidad de que las hinchadas de ambos clubes, los dos clubes más importantes, Nacional y Peñarol, colaboraran en la apertura y el mantenimiento de las dos banderas gigantes que se abrieron en la Colombes y en la Ámsterdam. Cada una de las hinchadas hiciera lo propio en la tribuna que le había sido adjudicada. Y para eso convocaron a los referentes, a las hinchadas de ambos clubes, para hacer ese trabajo. Eso ocurrió en tres de los partidos de la selección uruguaya, del campeonato uruguayo, partidos internacionales, obviamente, por eliminatorias, donde se hicieron ese trabajo con las banderas, en las cuales no hubo ningún inconveniente. O sea que no... Yo creo que hay que diferenciar lo que se hizo allí de lo que ha ocurrido en otros episodios con intervención de las hinchadas, de parte de las hinchadas, obviamente. Cuando hablamos de las hinchadas también hay que hacer la distinción. La enorme mayoría de la población que asiste a los espectáculos deportivos no participa de los hechos violentos. La gente por lo general, quien sigue el fútbol y ve estos hechos violentos que se dan cada tanto, lamentablemente cada vez más seguido dentro del fútbol uruguayo, dicen, acá nos conocemos todos, los clubes conocen a cuáles son los hinchas que generan estos problemas y sin embargo no hay derecho a admisión que valga, no se utiliza por parte de los clubes y los que arman líos al poco rato están afuera. Usted que está en una dirección nacional de deportes, ¿cómo se ve eso y cómo se le explica a la gente eso? Bueno, los clubes tienen un... Vamos a hablar por boca de los clubes, no por boca del ministerio, que no cumplimos esa función, no estamos en ese ámbito. Pero sí sabemos, los clubes... En primer lugar, la existencia de las barras, de las llamadas barras bravas es una realidad, existen. También es cierto que esto fue creado de alguna manera por la propia dinámica del fútbol y del básquetbol, pero sobre todo en el fútbol y que fueron alimentados de las propias instituciones deportivas, porque fueron convocados, fueron pagados, fueron incitados a participar para hacer presión sobre el otro equipo, hacer presión sobre los jueces, hacer presiones que no son propias de lo que debe ser el desarrollo de un encuentro deportivo. Pero sí fueron convocados y hoy son una realidad, una realidad que hay que combatir, hay que terminar con las barras... En mi opinión, hay que terminar con las barras bravas, no es posible pensar en ninguna sociedad que nosotros podamos admitir la existencia de barras bravas. Esto es una connotación, un adjetivo que califica muy mal a lo que hace al desarrollo pacífico de una sociedad. ¿Qué papel deben cumplir? Yo creo que no tienen que tener lugar, no tienen que tener cabida. Los clubes aducen la presión que esas barras bravas, esas personas que están identificadas como violentas, ejercen sobre las dirigentes, que todos nos conocemos, que es muy difícil identificar y decir, bueno, que no entre Juancito o Pedrito o quien sea, porque quedamos en evidencia que nosotros... Existe miedo. Existe un temor a la represión posterior, para con la dirigencia, a la hora de pedirle a la policía, porque la policía puede ejercer... Es decir, el que tiene que ejercer el derecho de admisión es el que organiza el espectáculo, en este caso los clubes, pero ellos pueden decirle a la policía, yo no quiero que entre fulano, por favor, impida que determinada persona ingrese, porque nosotros ejercemos el derecho de admisión, y decimos, esa persona no puede ingresar en este espectáculo deportivo. Eso normalmente no se hace, y por lo tanto la policía no tiene la posibilidad de intervenir, porque solamente puede hacerlo... Ojo, si una persona se encuentra alcoholizada, es decir, hay otras razones por las que no puede ingresar, pero para ejercer el derecho de admisión... Tiene que haber un papel decisivo del club. El club tiene que decirle, yo no quiero que fulano entre. Y entonces la policía puede actuar deteniendo el ingreso de una determinada persona. Si eso no ocurre, es muy difícil, no se le puede pedir a la policía que lo haga, cuando los clubes no indican quién puede y quién no puede ingresar. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, simplemente queríamos orejear el tema y ver cómo lo están viendo ustedes, que están justamente en una comisión, integrando una comisión que busca justamente medidas para frenar la violencia en el fútbol. Yo quisiera agregar que no se puede pensar que este tema hay que analizarlo solamente con la mirada del espectáculo deportivo. El problema de la violencia es un problema instalado en la sociedad, hay que mirar esto como un fenómeno complejo que involucra a toda la sociedad. Estamos dentro de un sistema que genera este ámbito de violencia. Y hay que pensarlo en clave de sistema, en clave de sociedad, para poder buscar las soluciones efectivas. Pero sí hay que actuar con determinación para impedir la existencia de estos grupos que nada bien nos hacen en el deporte. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Poder Pensar. ¡Gracias!